Con mi compañero Edu Maura presentamos, acabamos de registrar una proposición de ley para derogar el artículo 71 de la ley de propiedad intelectual. Creemos que es un paso importante para el mundo de la cultura y en concreto para la música en la medida en que, como saben, es un sector que está altamente precarizado con alto porcentaje de falsos autónomos, personas que viven en unas condiciones y trabajan en unas condiciones de mucha precariedad y este artículo estaba planteando una desigualdad frente al resto de autores, de los autores musicales. Pensamos, por tanto, que es una medida que viene a proporcionar igualdad en el sector de la cultura y en concreto a establecer una relación más igualitaria entre los creadores, los autores, las autoras musicales y las grandes corporaciones, las grandes discográficas, que ahora se ven muchísimo más aventajadas por la ley y de lo que se ven los autores, que al final son los creadores y a los que nosotras entendemos que debemos cuidar y que debemos hacer leyes para que puedan trabajar en condiciones de menos precariedad y de más garantía de que lo que hacen pueda hacerse con dignidad y en condiciones dignas y no precarias. Edu Maura, que es quien ha trabajado esto junto a su equipo, pues os lo cuenta un poco mejor, pero bueno, pues esperamos que pueda salir adelante, que no cuente con el veto del gobierno y que podamos introducir algo más de igualdad y de menos precariedad y más derechos en el mundo de la cultura, en concreto para los autores y las autoras musicales. Gracias. Bien, pues, bienvenidas y bienvenidos. Tal como ha señalado mi portavoz, estamos ante un artículo muy relevante para la música española, para mal. Aunque es un cuerpo extraño que lleva en nuestra legislación más de 30 años, es increíble que hasta ahora no se haya abordado esta cuestión a fondo, tal como hemos hecho con esta proposición de ley. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Mónica Sevil, abogada de autores durante más de dos décadas, el trabajo que ha hecho no solamente como abogada, sino también el trabajo que ha hecho con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú, Podemos en Marea, para llegar a presentar hoy esta proposición de ley. Su trabajo de estas décadas es ejemplar y, desde luego, ha sido fundamental para que hoy estemos aquí. La proposición que traemos hoy tiene tres elementos que voy a resumir brevemente y que espero que clarifiquen un poco en qué consiste la propuesta. En primer lugar, hablaré brevemente de la figura del editor musical. Bien, a ver, la cesión de los derechos de comunicación pública, junto con el contrato de edición musical, podía tener sentido cuando uno hace muchos años, muchos siglos realmente, adquiría con las partituras, bien las comprara, bien las alquilara, el derecho a tocarlas en directo, a tocar esa música en directo. Sin embargo, a partir del no precisamente reciente fenómeno de la música grabada y del fonógrafo, el derecho de comunicación pública se ha ampliado a otras modalidades de explotación totalmente diferentes, que no tienen nada que ver ni con la edición musical ni con la edición de partituras. Ahora ocurre que más del 90% de los ingresos de cualquier autor provienen de los derechos de comunicación pública, muy particularmente de la televisión, de la radio, de internet, de los comercios, de la hostelería. Las empresas que utilizan esta música, que utilizan las canciones de estos autores, pagan derechos a los autores a través de su entidad de gestión de referencia, que es SGAE, que luego lo reparte. En virtud del artículo 71, cuya derogación pedimos hoy, resulta que la figura del editor musical percibe hasta un 50% de todos los derechos por la mera suscripción del contrato de edición musical y adquiere solamente una obligación, que es la de editar la partitura o la de editar, en este caso, un libro, que vende poco o muy poco y que no genera ni mucho menos el 50% de las cantidades que los editores recaudan. Los editores musicales, en resumen, no trabajan directamente con la obra ni para la obra, no la promueven, no buscan conciertos, no programan música y, sin embargo, se llevan grandes cantidades. Insisto, hasta el 50% de estos derechos de comunicación pública. A esto se añade algo que cierra un círculo de malas prácticas que es necesario poner encima de la mesa y denunciar. La mayor parte de las grandes discográficas y televisiones públicas tienen, así como privadas, pero bueno, públicas es más relevante, tienen editoriales musicales y con ello, de alguna manera, en el momento del reparto, recaudan un dinero y compensan con ello a través de llevarse el 50% o hasta el 50% de los derechos de los autores el dinero que habían abonado para hacer uso de la música de esos autores. O lo que es igual, por la puerta de atrás se devuelven cantidades de dinero a estas empresas que corresponden a los autores y no a estos editores musicales. Segundo lugar, y muy brevemente también, la excepcionalidad de estos contratos. El artículo 71 establece una excepción para los contratos de edición musical. El resto de contratos de edición no tienen estas cláusulas, no tienen esta problemática y no tienen tampoco ninguno de los problemas que le supone a los autores musicales el artículo 71. Esta excepción musical no se puede justificar, solo podemos entenderla e interpretarla como un privilegio otorgado en su momento a una industria poderosa cuando se redactó la ley de propiedad intelectual. Ocurre también que el artículo 71 establece una serie de excepciones para la resolución y para la validez de los contratos que hace que los autores firmen contratos que inadvertidamente le confieren estos derechos de comunicación pública a los editores musicales por un tiempo que podríamos considerar perpetuo, que consiste en su vida más 70 años después de su muerte. A perpetuidad, por tanto, ceden derechos de manera inadvertida. Esto no tiene ninguna justificación y además de eso, hay que decirlo, suele aparecer en los contratos de manera ambigua, de manera en ningún caso clara y suele generar distorsiones evidentes entre las partes de la relación contractual. Y ya por último, el artículo 71 tiene también la característica peculiar de que reduce al mínimo las obligaciones del editor musical. No está claro qué tiene que hacer el editor musical en este contexto, no tiene ninguna tarea explícita, no tiene ningún tipo de obligación que justifique la cesión de los derechos de comunicación pública incluso, como decíamos antes, a perpetuidad. En ese sentido, consideramos que estos contratos editoriales son contratos sin causa. Cualquier contrato sin causa es nulo y en cualquier otro sector un contrato de este estilo sería considerado no válido y sería perfectamente denunciable. Asimismo, el Código Civil y otras partes de la legislación española prohíben los contratos a perpetuidad, concretamente los arrendamientos de servicios a perpetuidad. Creemos que el artículo 71 encubre contratos de arrendamiento de servicios a perpetuidad que son por naturaleza ilegales y, por tanto, su derogación serviría también para un ajuste de los derechos de los autores y de las autoras que los homologaría, homologaría su situación contractual con la de otros autores que no sufren estos prejuicios y con ello creemos que igualaríamos derechos por un lado, así como empezaríamos a poner los cimientos de una legislación española a la altura de su cultura que se tomaría en este caso la cultura en serio no como ahora respetando en primer lugar los derechos de las y los autores y generando condiciones mucho más dignas para su trabajo. Creemos que en ese sentido la regulación que debemos defender es igualitaria y no establece excepciones ni para la música ni para ningún otro sector de la cultura. ¡Gracias!